Una discusión entre marido y mujer, una joven pero nunca puso querella, pero si era maltratada por su pareja, era muy celoso, ella maltrataba mucho, supuestamente, lo que ella dice, salieron de un centro de diversión, llegaron a las casas, se pusieron a discutir y ahí vino la desgracia. Ella, al recibir el maltrato de él, cogió un cuchillo, le tiró de ella defendiéndose y le dio una puñalada en el mulo ahí, le rompió la vena y ahí murió el tipo, se murió. Ese joven, mira lo hay. Oiga, parece que ella no tuvo esa intención de, porque ella quería su hombro, porque independientemente que él la maltrataba a ella, ella aguantaba su maltrato y su cosa, pero parece que los dos, diría yo, porque habían salido de un centro de diversión, ellos dos. Y ella defendiéndose, le tiró y lo punchó en el mulo, nunca pensó que se iba, parece que se desangró. Pero ustedes saben, que para el 911, llegar a un evento, eso es confesarse con el diablo, porque el 911, eso fracasó aquí en Santiago. O como he dicho, las autoridades que están de turno, lo dejaron fracasar en 911. Usted lo llama y le duran una hora o hora y media para llegar, una emergencia. Porque hay que entender de que están pasando el 911 por una situación bastante difícil. No hay vehículo, no hay choferes, no hay enfermeras, no hay nada en el 911 aquí en Santiago. El PRM lo dejó fracasar en 911. Después de una inversión que usted no se imagina para tener el 911 aquí en Santiago. Y por la mezquindad, por politiquería barata, dejaron caer ese sistema que era eficiente y que todos los santiagueros estábamos orgullosos de tener ese 911 aquí en Santiago. Pero coño, caramba, lo dejaron abandonado, lo dejaron caer a su suerte y no quieren que yo lo diga. Entonces, veamos el caso de esta joven a su vez pareja. Repito, le no es tocada en un muro y murió. Ella está detenida. En este caso, ella se estaba defendiendo porque ella recibió mucho maltrato de este joven. Veamos la historia completa de este caso. El maldito Necio Huintintín la trajo y el toletero Rafael Oventura también. Veamos esta historia. Y no quieren que yo lo diga. Veamos. Y no lo diga. ¡Vamos! Y no. ¡Vamos! ¡Vamos! Y no lo diga. ¡Vamos! ¡Suscríbete! Fanny, de acuerdo a la información Es cierto que te vivía mal tratando Fanny Es cierto que todo lo que te hiciste fue de defensa propia Fanny De acuerdo a la información, es cierto Fanny Gracias 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 Papi, el nombre es tuyo Mario José Peña Mario José Peña Me dicen que hubo un feminicidio aquí en tu casa, ¿verdad que sí? Sí ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tú sentiste con tu papá y tu mamá? Ella es para el otro niño Ok, ¿qué pasa con los...? Yo estaba durmiendo Entonces, yo oigo que me están boceando entre sueños Mario, Mario, ven y yo salgo Yo pienso que es lo mismo que ellos están discutiendo Porque ellos siempre discutan los sábados y los domingos Porque llegan bebidas Ok Yo pienso que discutiendo que ellos están Y cuando salgo veo a ángel tirado Ángel, tu padre Sí, el esposo de él Y entonces lo veo estirado Y cuando lo vi me puse nervioso Porque había mucha sangre Ya tú estabas impuesto a escuchar esa discusión los fines de semana Sí, sí, yo no dormía Porque ella le apagó y ella discutiendo con él Ah, y la maltrataba ella Sí Ok Y enoja de mí Ok ¿Tu madre cómo se llama? Fanny, pues ¿Dónde está ella en este momento? En... yo creo que en Camboya que la tiene O sea, presa Ajá Ella está detenida ya Sí Ok, tú me dices entonces que tú eras... Todos los fines de semana este hecho y este problema Sí Cuando tú despierta que tú lo veas estirado Y yo me levantaba todos los fines de semana A decirle que dejen la bubina Y no pasaba nada Pero él de fin de semana este domingo El lunes me levanté a la madrugada y domingo Ajá Estaba respirando todavía Y mami ya muy 9-11 Yo lo llamé La vecina lo llamó Ok En 9-11 salió Cuando vino Que no podían tocarle a la mano Porque la doctora... ¿Cómo era? De la mujer que dijo que no le podía poner la mano La 9-11 Sí Entonces mami me dijo a mí que ella no lo mató Porque estaba vivo Entonces Llega la policía y la lleva presa a ella Y ella me dijo que fue en defensa propia Que ella le estaba dando golpes Porque todos los sábados y los domingos Él le daba golpes a ella Ese conflicto todos los fines de semana Ni ella lo movía Hacían lo mismo Yo no me metí en eso Pero yo no doy niña a él Y yo juego pelota Gracias papi ¿Qué edad tú tienes? 17 ¿El nombre tuyo me dijiste? Mario José Pérez Gracias Mario Mi amor es cierto que ahí te mal trataba Es cierto que ahí te mal trataba De que tú lo salabas mucho y cosas ¿Verdad? Es rubia ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes? De que tú vivías salando ¿Verdad? Es rubia Es para que te defiendas rubia Es para que la gente sepa que fue lo que pasó ¿Quién es? ¿Cuándo lo ve da? Es rubia Es para que te defiendas rubia Para que la gente sepa que fue lo que pasó ¿Quién es? Mi amor dime Es para que te defiendas Mi amor es cierto que ahí te mal trataba Es cierto que ahí te mal trataba Vamos De que tú lo salabas mucho y cosas ¿Verdad? Es rubia ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes? De que tú vivías salando ¿Verdad? Es rubia Es para que te defiendas rubia Para que la gente sepa que fue lo que pasó ¿Quién es? Yo ni sabía dónde le estaba cortado ahora fue que a mí me dijeron Entonces si fui yo Supuestamente yo tengo que saber dónde tenía la herida Y yo ni sabía ¿Y ese cuchillo de quién era? No, no En realidad De que tú lo salabas constantemente ¿Verdad? ¿Y ese cuchillo de quién era? No, no No, no Vamos a hablar de nuevo Jonás Lo que ella habla Porque que ella Vamos a ver lo que Y que tú lo salabas constantemente ¿Verdad? Yo lo salaba Él era el que me dejó Y eso fue un coicejeo Él mismo fue que se cortó Yo no lo maté Pues él mismo Que se clavó el cuchillo Él me estaba matando a Jonás Y él coge el cuchillo para me buscar Y él En el coicejeo fue que se... Él mismo Yo ni sabía dónde le estaba cortado Ahora fue que a mí me dijeron Entonces si fui yo Supuestamente yo tengo que saber dónde tenía la herida Y yo ni sabía ¿Y ese cuchillo de quién era? No, no 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 Continuamos 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 Un incendio en Pueblo Nuevo Vamos con un incendio en Pueblo Nuevo